Oigan señor, quiero que vean que hoy tenemos una invitada en el programa, ella estuvo con nosotros ya una vez, ella es Berosh, Beroshky, dice que le pusieron Beroshky porque un amigo le puso Beroshky, mira que no se que, y que ya se le quedo Beroshky. Sí, pero no crean que es de Moscú, no, es más mexicana que el zarapo que traigo, ya, no, no, le salió bueno el acento, ya, me salió, ya, me salió, sí, pues es muy bueno ya para los acentos, fíjate, sí, ya me di cuenta, oiga, quiere usted saber, dice, a mí me preguntaron el otro día que sí, por qué le pusimos el bote al programa, mire, no sé por qué le pusimos el bote al programa, no sé, a ver señor, por qué le pusimos el bote al programa, tú que lo sabes todo. La razón por la, bueno, yo no sé por qué le pusimos el bote al programa, pero sí le voy a decir que hoy esta chica trae bote, muchachos, trae bote o no trae bote, y el que no lo trae, mira, mira, volteate por favor, volteate, ¿dónde es el bote? Que si trae bote, acá los muchachos me dicen, ¿qué? Eso no es bote, eso es tambo, acá él dijo que era tambo, no era bote, no era bote. Oye, quiero aclarar que eso es bote cachanilla, ¿ok? Ah, ya que lo cachamos. Pero en fujillas, cachanilla, cachanilla, cachanilla. Oye, siéntese, siéntese muchachos, hombre. Porque ya me cansé. Quiero mandar un saludo muy especial para el señor Bulmaro, ya se los mandamos. Ya se los mandamos, ponselo otra vez. Para que se moche otra vez, señor, por una comidita. Porque cuente que si no lo veía así iba a mochar otra vez. Sí, cierto, sí dijo. Un saludo. Un saludo para la familia Balcázar, que está allá en la ciudad de Glendel, por allá por la 45 avenida. Es 45 avenida, 55 avenida por allá en Glendel y la Glendel. Un aplauso, aplauso a la familia. Un aplauso. Nos mandaron un saludote, gracias. Gracias, recuerda que se puede comunicar con nosotros aquí ya en el estudio. El teléfono en el estudio es bien fácil. No sé si ya aparece, pero si no aparece, ahorita aparece. Es el 602-220-1709, señor Balcázar. Ah, así es, ya te lo aprendiste. Oiga, usted está. Me dijo que ahorita me está contando que usted había estado en Acapulco, pero que usted tenía dos paris. Ah, sí, mira. Fíjate, lo que pasa es que ya en Acapulco tenía yo dos amigos. Que ahí estaban, ya saben, moviendo ahí el... Que le muevo la patita. Sí, 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 moviendo el bote. Pero fíjate que tenían un problema. Uno tenía un pie así de largotote que caminaba así. Y el otro tenía el pie más chiquito y así que caminaba así, ¿no? Así que los dos tenían... ¿Cómo se les dice a esos que caminan así, venga? Estaba manco, este cojo, cojo. Estaba cojo. Pero, ¿qué crees? Ellos se las ingeniaban, fíjate que los estaba yo observando, porque estaban dos chamaconas ahí. ¿En las calles de Acapulco? Ah, pues ya de ahí, bueno, dice, oye, vamos a ponerle bronceador, le decía el otro, ¿no? Sí, pero ¿cómo le hacemos puestos, capo? Pues, mira el defecto que tenemos. Dice, tú nomás sígueme la corriente. Así que aquel iba, iba caminando así, le decía, oye, la playa tiene muchos agujeros. Y decía el otro, no te preocupes, yo te los voy tapando. Mírase entonces, ¿lo utiliza usted? Ah, no, sí, sí. Muchas historias allá en Acapulco. Oiga, por cierto, y hablando de historias raras, ¿qué le parece si nos vamos a las noticias raras que le traigo? Fíjense que a un hombre en la República Dominicana se acaba de ahorcar, cometió suicidio. Digo, bueno, la verdad que ahí, ¡oh! ¿Cómo se ahorcó con la corbata o qué? No, 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 déjeme, le cuento. La razón por la cual se ahorcó, y no nos queremos reír absolutamente de esto, porque es una noticia rara, le dije que las noticias de hoy eran raras. Sí, sí, pero... Déjeme le digo que el señor se arcó porque estaba inconforme con el tamaño de su pen, de su miembro. ¿Qué? ¿Ah, qué? Gracias, muchachos. Un hombre de 29 años se ahorcó... ¿Con eso se arcó? ¿O? Sí, no, no, no le alcanzaba. Ya entendía, era al revés la cosa. ¡Patricio! ¡Ya se seca el tipo! ¡Patricio Ramírez se arcó con los cordones de sus zapatos después de haberlo intentado en varias ocasiones, inconforme con el tamaño de sus genitales, dijo su madre, Francisca Ramírez. Imagínese, ya lo había intentado anteriormente. ¡Pobre hombre! ¡Qué infelicidad! Oiga, usted no, cuando iba al baño usaba, usaba de esas pinzas el de Pilar, o qué, que el de plano estaba muy... Pues imagínese, imagínese, imagínese que a veces no sale... No, no, yo no sé, la verdad no me quiero reír de eso, pero la verdad que esa sí es una noticia rara. ¡O no es rara! ¡Sí! No se rían, no se rían. Oye, pero que nos queden como pastillitas o ya la medicina, ahorita sí como que... Señor, ¿usted cómo le hizo? Sí, pero la tele no llegaba a su casa, yo creo, de este amigo, ¿verdad? Pues que sí, sí, pobre hombre. Usted, 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 no tiene esa palabra. No, pues yo creo que no, y no es por presumirte, ¿verdad? Pero pues... Ahí luego te cuento, ahí luego te cuento. No, no me cuente, mejor lo dejamos así. Sí, 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 te cuento. Una, una, sí, no, tampoco. Una anciana, pues eso sería otra noticia rara. Una anciana de Chicago vivió con tres cadáveres. Uno de los cadáveres se le encontró en su casa. Tenía 20 años de muerto. ¡Wow! La anciana de 90 años de edad vivía en la casa de Evanston, cerca de Chicago. Y unos de estos muertos habían fallecido, perdón, estos muertos habían fallecido, se cree, desde el año 2003. Y ella continuaba viviendo con estos muertos. Pues bueno, pues sí. Se sentía muy solita, pobrecita. Lo que pasa que eso sí, les contaba chistes y estos muertos de la risa. Ah, sí, me lo imagino. Me lo imagino. Oiga, por cierto que... Eso sí nos dejaba con los lentes pelados permanentes. Con la risa. Fíjense que nos acaba de llegar, tenemos aquí un aparato nuevo aquí en el programa, señor Maclovio, un aparato nuevo, que nos acaba, nos deja como ver el futuro, ¿cómo la ves desde ahí? ¡Ah, caray! Gracias, gracias a nuestro manager aquí en el canal que nos mandó ordenar este aparato. Bueno, nosotros tenemos unas fotografías, nos vamos a ir a esta pantalla, a la pantalla, por favor, porque tenemos una imagen que nos acaba de llegar de cómo se veía antes cuando inició esto, y ahorita les voy a decir por qué el aparato que nos llegó, cómo se veía antes Bush hace ocho años cuando él empezó. Miren, un aplauso para Bush, joven y bello. Miren nada más cómo se veía Bush. Bueno, pues obviamente que ocho años de guerras, este... Gracias por la imagen de Bush, ahí lo tenemos. Bueno, miren, jovencitos, sin arrugas, sonriente, miren nada más, de verdad, pelo todavía negro. Esto ocurrió hace aproximadamente ocho años. Bueno, pues después de ocho años, guerras que han ocurrido, señor Maclovio, nos imaginas que la gente cambia y uno se nos olvida... El tiempo no pasa del malte, ¿no? A uno se nos olvida que los presidentes, también los presidentes son humanos como nosotros. Así que ahora tenemos una imagen de cómo se mira el presidente Bush en estos momentos, y vean la diferencia. ¿Qué tal? ¡Oh, my God! ¡Ocho años de guerras! Se me hace que ahí le quebraron un huevo con harina. En celebración, en realidad, el Día de Muertos. Se fue a la feria. Oiga, pero ¿sabe qué? Que nosotros aquí tenemos una computadora especial, que ya sabe, con un estudio electromagnético, ¿eh? Me dice, electromagnético. Pero esa palabra la voy a buscar en el diccionario, ¿por qué? De que ya sabemos cómo se va a ver Bush dentro de ocho años. ¡No me digas! ¡Sí! Por favor, ¿podemos poner lo que la computadora nos enseñó? Ahí tenemos a Bush dentro de ocho años. Como los acompañantes de la viejita, ¿no? Pero este parece que estornudo y se le cayó la dentadura. ¡Ah, sí! Bueno, bueno, pero le decíamos lo mejor a nuestro presidente que va ahora a gobernar. Un aplauso para Obama. Bueno, tenemos una fotografía de Obama, recién entrado a esta gobernación, joven y bello. Hermoso, hermoso. Hermoso, joven. Ahí está, mira, sonriente. Un aplauso. Pero miren, la verdad, dicen que Bush lo dejó realmente metido en agua caliente, ¿no? Así que no se espera que Bush, pues que el pobrecito, también le vaya a pasar algo, ¿no? Nuestra computadora ya hizo el análisis y aquí tenemos la fotografía de cómo se va a ver Obama dentro de ocho, dentro de ocho años. Vamos a ver a Obama, por favor, con la fotografía al computador. ¡Ahí la tenemos! ¡Ah! ¡Qué malato! ¡Qué malato! ¡Qué malato! ¡Qué malato! ¡Qué malato! ¡Qué malato! Esto sí parece acapulqueño. No, no creo que sí. Es que le mueve la palma. Cuando regresemos, cuando regresemos, nos vamos a ir con el segmento de Sammy. Mientras tanto, muchachos, un aplauso. Y vamos a mover el bote. Ya regresamos aquí al bote. No le cambie. Volvemos. La palcita, te muevo la palcita. No, no, no. ¡Ah, bueno! ¡Ay, caray! Ese sí es mover el bote. ¡Ah, hace una! ¡Quiero un bote! ¡Quiero un bote!